Hola, hola mi gente, hermosa, bienvenidos. En esta ocasión vamos a estar preparando unas ricas tortitas de papa con queso. Estoy cociendo unas papas, como pueden ver ya casi van a estar. Quiero hacer unas tortitas de papa con queso. A ver cómo me quedan, si me quedan bien o no. Pero estoy aquí, como pueden ver, cociendo las papas. Les voy a mostrar el proceso, cómo hacerlas. Espero que se queden a ver mi video. Recuerden, yo soy Alip Lucks, para los que no me conocen. Bueno, ahora una vez las papas ya estén frías, lo que vamos a hacer es pelarlas. Y las vamos a poner aquí en un recipiente. Vamos a pelar nuestras papas. Gracias por ver el video. Una vez ya tengamos las papas cocidas y peladas, aquí tenemos los ingredientes que le vamos a estar poniendo. Este es pan molido, un huevo y queso. Vamos a triturar o moler nuestras papas con, si tienen uno de este para triturar los frijoles, usen ese. Si no pueden usar una cuchara, cómo mejor se les haga fácil a ustedes. Entonces, vamos a triturar nuestras papas, ahí como pueden ver, que las papas les queden blanditas para que no les vaya a costar triturarlas, que les queden bien blanditas, ok. Al momento que ustedes estén cociendo las papas, pónganle sal, nomás la van a cocer con sal y con agua, es lo único. Y ya después que ya estén trituradas, le van a agregar los demás ingredientes. Continúan aquí triturando nuestras papas. Es como que estuvieran haciendo un puré. Eso es lo que, lo que es, que las van a triturar así bien, como que estuvieran haciendo un puré de papa. Entonces, una vez que ya tengamos nuestra papa así, ya este, hecha una masita, lo que vamos a hacer es empezar a poner nuestros ingredientes. Para ello tenemos el queso, el queso ustedes pónganselo a gusto de ustedes, recuerden, cada quien cocina a su gusto. Yo ya tengo mis manos obviamente lavadas, entonces voy a estar mixteando lo que es nuestro puré de papa con el queso. Pueden utilizar también el queso fresco, utilicen el queso de su mejor preferencia. Lo vamos a mixtear bien, a modo que nos quede bien mixteado la papa con el queso. Así, como pueden ver, como les digo, ustedes le van a poner el queso a su gusto, ok. Como mejor a ustedes les parezca, así agreguen. Entonces, una vez que ya tengamos, ya le hayamos puesto nuestro queso a la papa. Le vamos a agregar nuestro pan molido. ¿Para qué le ponemos este? Es para que no se nos vayan a pegar al momento de hacer nuestras papas, nuestras tortitas. Y además, pues para que nos quede un poquito más, más pesaditas, que no, que no se nos peguen más que todo. Entonces, pues que el huevo, lo primero lo, lo, lo saco en un recipiente, así. Y luego se lo vamos a estar agregando a nuestro puré de papa. Ustedes vayanle planteando lo que es el sabor de la sal. Si ustedes creen que le hace falta un poquitito más de sal, agreguenle sal al gusto de ustedes, ok. Pero como les dije al principio, ustedes le van a agregar sal cuando estén cociendo las papas. Entonces, ahí está. Lo que vamos a hacer es volverlo a mixtear. Si no quieren utilizar las manos, háganlo con una cuchara, como ustedes mejor prefieran. Recuerden, recuerden como les digo, cada quien cocina a su gusto. Cada quien le da el sabor a las comidas. Pero yo nomás les estoy dando esta manera de hacer estas ricas y deliciosas tortitas. Fáciles, sencillas de preparar. Como la textura, como yo la quiero. Ahí está ya nuestra textura. A ver, miren. Miren como queda. Ok, así es como nos ha quedado nuestra papa. Miren como pueden ver, así es como nos ha quedado. Una vez ya tengamos lista nuestra puré de papa, lo que vamos a hacer es pasar a calentar el aceite. Vamos a poner el aceite en nuestra sartén. Lo vamos a dejar aproximadamente unos 2 a 3 minutos para que se nos caliente bien, que quede bien calientito. Una vez ya tengamos nuestro puré de papa, como les dije, y tenemos caliente nuestro aceite, yo lo que hago es, con la puntita de los dedos agarro poquitito aceite y me unto en las manos para empezar a hacer nuestras tortitas y que no se nos peguen en la mano. Si se nos pegan en la mano es que todavía le va a hacer falta algún ingrediente de los que estuvimos haciendo. Hago unas bolitas así de la papa, como pueden ver, como pueden ver, y miren, no se pega. Entonces, ahora lo que hago es, empiezo a moldear nuestra tortita. Miren, pasar a sofreír nuestras tortitas. El aceite ya está caliente, entonces para que no se nos vayan a quemar, le bajamos un poquito a nuestra temperatura y las pasamos a sofreír. Entonces, una vez que ya tengamos nuestro aceite, la vamos a poner con mucha precaución, con cuidadito, a modo que no se vayan a quemar. Entonces, ahora con una espátula y un tenedor, lo que vamos a hacer es voltear nuestras tortitas para coserlas del otro lado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner papel impremiable en un plato, este papel de cocina impremiable y vamos a empezar a retirar nuestras tortitas de la sartén. Es bastante fácil, bien sencillo de hacerlas y yo sé que les va a gustar. Hay dos maneras que tú las puedes preparar, esto es al gusto tuyo. Yo voy a estar haciendo unas como que fueran fufusas. Hago obviamente igual la masa así de la papa. Voy a estar poniendo queso, no las hice todas así porque no tenían suficiente queso. Entonces, le voy a estar poniendo queso rellenado así por adentro, como estilo una pupusa. Vas a usar el queso fresco. Entonces, la voy a estar cerrando así como hacer una pupusa. La voy a estar cerrando. Y voy a hacer la tortilla. Como les dije al principio, me mojo poquitito las manos de aceite para que no se me pegue la papa en las manos. Y vean, así nos queda como estilo una pupusa. Voy a hacer otra porque me queda todavía queso. Hago la bolita de papa y le voy a agregar el queso. Y luego la cierro. Esta es otra manera. Ahorita se me ocurrió hacerlas así. Ustedes haganla como ustedes quieran, de la manera que ustedes prefieran hacerla. Y les muestro el final. Entonces, una vez que ya hayamos terminado nuestras tortitas de papa, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a picar nuestra lechuga y nuestro tomate. Yo la voy a estar acompañando así. Ustedes si gustan, la pueden acompañar con este arroz o frijolitos, como ustedes gusten. Eso se los dejo opcional. Yo lo voy a estar acompañando con lechuga y tomate. No tengo pepino, sino pues también le pusiera pepino. No tengo pepino, sino pues también le pusiera pepino. de queso ahí como les mostré al final del vídeo que es al estilo como es hacer unas pupusas esta lleva queso adentro más extra de lo que llevan las demás bueno mi gente así como así como ven nos ha quedado nuestras deliciosas tortitas de papa con queso como les digo yo la acompañé con una ensalada entonces así es como nos ha quedado nuestro platillo final espero que les guste este vídeo no olviden suscribirse si todavía no lo han hecho regálenme su comentario y déjenme su dedito arriba por favor en esta ocasión se me ocurrió algo espontáneo el por qué no he visto que mi amiga salvadoreña en california 503 haya hecho esta receta así que pues amiga yo la veo le veo todos sus vídeos y pues me gustaría retarla a que haga esta receta si usted gusta hacerla exactamente como yo la hice o si usted tiene una idea diferente de cómo hacerla me gustaría que la hicieran yo le digo he visto todos sus vídeos y no he visto que prepare esta exquisita receta así que me gustaría que lo hiciera espero que vea este vídeo y puede haber ahí que la estoy retando si no pues alguien de ustedes si la conoce díganle que yo Ali Vlogs la reté así ojalá y la pueda hacer amiga ojalá y les guste a ustedes también como es que la manera que yo he preparado estas ricas y deliciosas tortitas como dijo nuestro amigo Panchito también le vamos a dar la probadita miren miren cómo se ve ese quesito ahí adentro estas son las que hice estilo pupusas así con quesito adentro si quedan riquísimas también miren miren qué rico háganlas yo sé que les va a gustar a su familia así que pues sin más ni menos me despido de ustedes miente hermosa gracias por pasar a ver mi contenido gracias por sus deditos arriba y sus comentarios recuerda yo soy Ali Vlogs y nos vemos en un próximo vídeo